Quiero ahora compartir la nota que realizamos en el programa Deporte Neutral a Cindy Ribonatis, esta deportista de nuestra localidad que hace un buen tiempo está participando a nivel de velocidad en tierra, en moto, y va a estar justamente participando la próxima semana, este próximo fin de semana de una fecha más del Campeonato del Suroeste, un campeonato que la tiene muy bien en las posiciones generales, y bueno, nos comenta al respecto de cómo ha sido la preparación y de lo que se viene también. Sí, bien lo dijiste, esta es la sexta fecha del Campeonato de Velocidad en Tierra del Suroeste. ¿Y ya has corrido? Sí, sí, estoy corriendo, estoy media silenciosa porque estamos media, ya estoy media veterana, y digo, este año no sé si quería o no quería correrlo, nos vino mucha juventud, y bueno, hay que dar un poco de lugar, y bueno, viste que uno tiene otras también, después de cierta edad empezás a mirar a... Otras prioridades. Otras prioridades, exactamente. Y bueno, este año arrancamos, los motores como siempre, viste que es todo un tema de plata, y que rompemos, y que te entra a cansar, pero se unieron mis mecánicos, que voy a agradecer a Jorgito, que siempre está, y a Andrés Pereira, que fue el que nos dio una mano para dejarme un motor en condiciones, porque si no, no ha llegado. Este año no llegaba realmente porque no le estábamos dando con el punto a los motores. Y está ahí, el se arrimó, y está ahí, nos está dando una mano. ¿Cuántas fechas has corrido de estas cinco? ¿Y casi todas? Sí, sí, sí. ¿Dónde han sido? Atlántida, Maldonado, Rocha, es donde más estuve. Sí, todo ha sido, dos veces Maldonado, Atlántida y Rocha, y ahora Santa Rosa. ¿Y cómo has andado? Bien, bien, estoy siempre primera, segunda y tercera, ahí voy. ¿Se viví en categoría? Sí, sí, yo estoy corriendo en la categoría femenina, ahí hay premio hasta el quinto puesto, en realidad la idea mía siempre es andar entre las tres mejores, ¿no? Porque es quien gana el campeonato. Pero femenina es una sola. Sí, femenina, no, es una sola. Lo que tenemos las mujeres es que tenés que correr con una chilina de 12 años, que vienen de categorías escuelitas, desde los cinco años corriendo ya lo traen, y bueno, y nosotras que arranqué, yo ya arranqué de grande, ¿cierto? Y andan muy bien y bueno, no, si querés correr en otras categorías podés, pero con hombres. Ah, ahí va. Yo, por ahora estoy sola en femenina. ¿Y cuántos años antes que estabas compitiendo? El otro día estábamos hablando y hace unos siete años que arranqué con esto. Compitiendo firme hace cuatro. Pero hace siete más o menos que arranqué con Diego Fernández, con Nicolás Silvera, con Lucas Morales. Yo me apuntaba un mate. ¿Lo iba a ver? Iba con ellos. Y un día Diego, yo ni tan siquiera sabía andar en una moto. De las locas ideas de Diego Fernández. Sí, de las locas ideas de Diego, ellos no sabían andar en moto. Y me acuerdo hasta el día de hoy porque yo andaba de taco. Y Diego me dice, subiste igual. Y así arranqué. Y hasta ahora no paré más. Todo fue por Diego, porque Jorjito ya corría. Todo tiene años corriendo en esto. ¿Y este año está participando? No, él dejó. Por el tema de los motores y todo eso, que cada fecha es un platanal. Bueno, es como los caballos, ¿no? Cuando el caballo tiene sus gastos, te lleva mucha plata. Y es un deporte que lo haces y no recibís remuneración, ¿no? Porque... Sí, eso no tiene paga. Nada nuevo bajo el sol, sí, claro, sí, sí. Es un trofeo de plástico simbolizando algo, pero te venís con la felicidad a tu casa, pero no es un deporte que está... Por lo menos el caballo tiene su premio. Eso por cada prueba. ¿El campeonato general tiene un premio para el ganador? ¿O también es como...? Nada. Un trofeo. Plata. No, ahí no... Menos mal que no hay plata, porque imaginate que se arrancan las cabezas por un trofeo, imaginate por plata. Claro. Más que la satisfacción personal por toda la preparación que lleva y eso, y luego después... Este... Pero está, la idea es este año quedar entre las tres primeras. Vamos a ver si este año quizás... Siempre digo lo mismo, nos retiramos. Después te da nostalgia y uno vuelve, pero la idea es ir culminando ya de a poquito. ¿Esta la sexta fuente cuántas son? No sé, porque se anota la que quiere de cualquier campeonato. Y ahora había también en Cardona campeonato de suroeste. Supongo yo que se me van a venir todas las femeninas de allá para este y vamos a hacer un... Es lo que pasa cuando se suspenden, nos juntamos todas y somos unas cuantas. Claro, seguro. ¿Unas cuantas? ¿Cuántas? Y a veces andamos 18, 19... Este... Cuando se juntan dos campeonatos. En la fecha pasada que era solo un campeonato éramos 12. ¿Dónde fue esa verdad anterior? Atlántida. ¿Cuánto es el recorrido? Pero... Son 10 minutos. 10 minutos. Ah, 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos más 3 vueltas. A veces lo acortan porque no le dan los tiempos y bueno, te lo terminan acortando. Claro. Pero es un sacrificio físico, ¿no? Porque te bajás y los nervios y todo, te bajás duro de arriba. Aterín Pereira, que hacía referencia, que pasa por un vecino desapercibido del pueblo, que es un reconocido preparador en el entorno de las motos y que ha tenido el privilegio de su moto llegar a ser campeonato. Sí, yo... Pero no se sabe de ese problema. Nadie sabe nada, claro. Es muy buen mecánico, Andrés. Sí, no, hay un perfil muy bajo. Nadie sabe, pero es un loco de las motos. Bueno, yo no sé adentro de su casa las motos, las divinas motos que tiene. Tiene un poco abandonado el tema de competencia. Porque también, viste, ya llegamos a cierta edad que te gusta el deporte, pero te hacés a un lado por riesgo, porque te quebrás tu trabajo, que esto, que lo otro, y bueno, vas dando... Sí, es un deporte riesgoso. Exacto. Pero yo totalmente agradecida, ya te digo, con él y con Jorgito, que fueron los que ahora me dejaron un motor divino, que era lo que yo quería. Un motor que quizás al momento no anda demasiado, pero es prolijo y no rompo. Porque la... A ver, acá no gana la más rápida, gana la que llega a la meta. Claro. Y con los motores, así. No tenés que romper. Claro. Sí, sí. Viste, que siempre van al límite y siempre estás rompiendo. Decía Adolfo que Andrés ha tenido la posibilidad de que algún motor hecho por él fuera cambiante. Sí, sí. Y fue, también no fue en Santa Rosa. Ya hace unos años ya, este, era el preparador de los Abelar, tienen casa de repuestos ellos ahí en Atlántida. Y el chiquilín, un pilotazo también, ¿no? Pero Andrés, muy buen preparador. ¿Las competencias en general van a ser en el día, en el domingo? Sí, sí, es el domingo. Voy por el día. Ya las finales, sí, son viernes o de domingo, pero... Y es más, este fue el primer año que se creó una Copa de Plata. Y yo era finalista en la Copa de Plata y no fui a correrla, en Quebracho, el mes pasado. No, no, no estaba con la cabeza en ir a correr una competencia, una final antes de otra final, porque para mí es una final antes de la final de verdad, no sé, es como decir dos finales en un año. No. Este, entonces dije no, no. No. Y allá en Quebracho, Paisán, duelo. No lo le dije, no era. El año pasado fui a Quebracho a las finales, finales, y es una locura, Quebracho, el calor que hace, el clima es pesazo. Llegar hasta allá ya es una locura porque queda bastante lejos. La ida no fue nada, la vuelta, la vuelta, no sé las horas que echamos porque el cansancio que teníamos. Claro. Y no, no, no. Bien, y las finales, ¿cuándo son las finales? En diciembre, siempre son las finales, noviembre, diciembre. Nosotros venimos bien, porque nos han hecho correr bajo agua, que no se debería. No, no corremos en barro nosotros, pero bueno, no nos han suspendido las fechas, ninguno. Ya hay otros campeonatos que vienen medio atrasados por el tema de agua y eso, pero nosotros nos venimos al pie. ¿Y con qué frecuencia se corre? O sea... Todos los meses. Todos los meses, una fecha. Una fecha. ¿Te preparás, entrenás acá o...? No, como no tengo pista, en este momento que está, viste, la Villa Hípica, nos van a hacer un espacio, lo que le estoy metiendo es al gimnasio, que parece que no, pero es muy importante para sostener la moto. Yo antes pensaba que era entrenar, entrenar el moto y no, no era tanto por ahí. También, viste, la exigencia física es un montón. Claro, ¿te dicen puentes? ¿Nada requiere? Sí, la respiración, todo parece embobada, pero terminás agotada. Mi práctica es... En la pista. En la pista ya, cuando me encuentro con las demás. ¿Y el tema del reconocimiento de la pista, lo hacen un tiempo antes o cómo hay competencias previas? Son dos mangas, ¿verdad? Antes de esas dos mangas te dejan dar dos vueltas en la pista. Por si no fuiste... Porque vos podés ir el sábado a entrenar, pero yo jamás voy a entrenar. Sí. No puedo, tengo que trabajar. Ya vas directo a correr, claro. Sí, ya voy. Ya vas directo a correr, claro. Aparte el riesgo de romper tu moto, ¿no? Entrenando. Entonces no, voy derecho a la pista. Claro. Y a veces por nervio, porque yo sufro muchísimo de ansiedad y nervio, ni siquiera quiero dar la vuelta al reconocimiento. Claro, sí, ya directo. Largame, ¿viste? Como sacame ya. Después que estoy arriba de la moto, yo pierdo, no sé ni cómo termino allí. Porque de verdad, me miro abajo y soy una persona. Y cuando subo arriba de la moto, soy otra. Pierdo la cabeza y después... Sí, estoy en otra dimensión, viste, no, ni yo me reconozco. Claro. Este, y está, cuando terminas como un alivio que descargaste todos esos nervios y malestar, es bueno, y ahí esperar la segunda, de vuelta. Claro. ¿Es enseguida o en los carreros? No, no, son, en realidad son varias categorías, ¿no? Son alrededor de, no sé, serán como 15 categorías, ¿no? 15, 16 categorías, después que termina, vuelve a empezar. Todo de vuelta. Más o menos yo corro a las 10 de la mañana y después a las 3 de la tarde. Ese intervalo para mí es de, no como, es de terror. No tomo mate porque todo me cae mal en ese momento. No le hablen. Sí, no me hablen, estoy meditando. ¿Y si hay algún plan ahora ya para cuando surja el polideportivo de acá? No, y estaría bueno en realidad volvernos a reunir porque como que acá, al no haber pista, nos vemos alejados porque no somos nosotros los que estamos en el tema de moto, ¿no? Y ojalá vengan más chiquilines nuevos que les guste. El polideportivo que va a haber en la Villa Hípica, porque como lo hemos manejado más allá de la pista para caballos y demás, va a haber el espacio para velocidad en tierra y para otro deporte, como el 4x4 también. Seguramente a medida que se vaya generando las actividades, como pasó la otra vez, la gente se va aprendiendo también, ¿no? No sé si ustedes han ido a Sarandí, a la Villa Hípica. Sí. Es hermoso lo que se genera ahí adentro. Aparte lo prolijito y todo lo que queda, ¿no? Y hay espacio para todos. Son unos espectáculos divinos porque cada cual está en la suya y tenés para hacer todo. Así que yo creo que va a ser algo muy... ¿Y acá han visto el lugar donde sería la pista? Porque se cambia, ¿no? Sí, a nosotros nos van a sacar de allí. Más o menos yo tengo una idea de dónde la quieren poner, pero todavía no está nada hablado con nosotros. No hemos ido a marcar nada ni nada de eso. Sí, creo que va a ir el ruedo principal allí donde está la parte alta de la pista como era antes. Es la pista justamente ahí de moto. Ya está creándose el salón también en esa zona por ahí. Pero como decíamos, va a haber lugar para esta pista de velocidad en tierra. Más abajo, sobre el pantano y el barro, para la barra de 4x4. Y bueno, por supuesto, el circuito ruedo en este polio deportivo. Como decíamos, que se continúa trabajando. Sobre todo en la creación ahora del edificio allí en lo que es la zona de la Villa Hípica. Pero bueno, como decíamos, seguramente y esperemos que a medida de que se vaya generando la actividad, se pueda juntar gente y se vaya nutricionando como la otra vez que se había juntado bastante. El fin de semana, el domingo, es la fecha de esta sexta fecha. Y bueno... Santa Rosa dijiste, ¿no? Santa Rosa, Canelo. Al sur. Lindo lugar, Santa Rosa. Ya lo conocés. Es una pista muy conocida, el Peralte. Así que, por lo que se dice, va a tener muchos Peralte. Vamos a ver lo que hacemos. Espero llegar enterita al pueblo, que eso es lo importante. Sí, eso es lo que es claro, ni hablar. Y bueno, ahí está. Lograr un buen puntaje y seguir así como estamos. Estamos en la cuarta posición por la fecha que faltaba. Alba. Si no, tendré que estar en segundo lugar. Así que va bien. Muy bien. Con respectiva de quedar arriba, justamente. Sí, entre las tres primeras para quedar campeona. Pero está con la vara muy alta, Giovanni, porque dice la meta de primera, segunda o tercera. Sí, sí, sí. Este año, ya hace año que estoy en esto, un año quiero aumentar la meta. Claro, está bien, está bien. Primero hay que estar entre las primeras diez, después entre las primeras cinco. Bueno, ahora ya aumentamos un poquito. Está bien, está bien. Y hay de todas las edades, como decías. Sí, sí, hay unas chilinas que te digo que vienen de categoría escuelita, que tienen 12, 13 años, que quisieras que las vean. Claro, sí, sí, vuelan. Sí, agarran a cualquier varón de estos, Jorjita, lo que sé. Es impresionante. Pero vienen con otra escuela. Claro, sí, sí. Desde que arrancaron, abrieron los ojos y le metieron una moto. Es como que ahora yo quiero a Maite por eso mismo. Claro. ¿Entendés? Porque si a ella le gusta, ya arranca con otra escuela. Claro, sí, sí. Otra base. Es como el fútbol. Vos los metés de chiquito y se hacen. Es como todo, ¿no? La oportunidad es que no vaya solo, ¿no? Exacto. Se arma un grupo y que puedan... Sí, sí, porque este año estamos medio abandonados. La barra de Cerro dejó. La idea de ellos es arrancar el año que viene de vuelta. Le mando un saludo a ET Tour en Cerro Colorado, que nos está escuchando. Y también por tema de trabajo y todo eso, se les complicó este año y, bueno, quieren retomar el año que viene con nosotros, ¿no? Porque eso es importante. También tener una barra, ¿no? No, es un hecho que una vez que esté concretada la Villa Hípica, va a abrir un abanico para todo el pueblo. Sí, sí, porque... De otra cosa, claro. Todas las edades. Ellos cuando estaban corriendo y teníamos el pedacito allí, ellos venían a entrenar con nosotros, ¿viste? Venía gente de todos lados. Bueno, se armaba, ¿verdad? Adolfo puede decirte un domingo, pero espectacular, divino.